Estamos acá en la Universidad Nacional de Quilmes, en la Feria de Turismo de Cercanía. Primer feria que se organiza entre la Universidad y los municipios de la región Campos, Ríos y Lagunas, de la cual Tapalqué es parte. Esta feria tiene que ver con todo un proceso de trabajo que venimos realizando con la Universidad, que tiene que ver con potenciar nuestros destinos, con promocionarnos en conjunto, con poder desarrollar todo el potencial que como región tenemos. En esta oportunidad pudimos contar con el acompañamiento y la presencia de varios emprendedores de Tapalqué, artesanos, artistas, locales, que tuvieron su espacio dentro de esta feria para poder promocionar sus productos, venderlos. Y nosotros como equipo de trabajo poder promocionar Tapalqué para que nuestra ciudad siga creciendo y siga desarrollando el turismo como lo venimos haciendo. Venimos a mostrar nuestro emprendimiento, estamos muy contentos del día que pasamos. Venimos a exponer nuestra producción, se llama La Morada de Tapalqué, la verdad un hermoso día. Estamos acá con nuestro emprendimiento de alfajores artesanales Tapalquén, haciendo conocer nuestros productos. Mi emprendimiento es macramé y lo hago con mucho amor porque es lo que me gusta hacer, lo hemos pasado muy lindo. Los productos regionales y todo lo que tiene Tapalqué como distrito es lo mejor que me puedo haber pasado. Torta negra exquisita. Torta negra de Tapalqué, un lujo y un éxito en todas las Fertux. Excelente la torta negra. Me encantó, nunca había visto una torta negra de ese tamaño, espero poder ir a la fiesta el año próximo.